De Por Vida TV De Por Vida TV Son parte de las acciones que viene desarrollándose en este encuentro Hay errores, le damos conjuntos Aplica demasiado el toque, se le fue a Moreno Salida Al doctor Isper Va ganando 1 a 0 el club rojo y blanco contigo Perú Y hay un penal a favor del doctor Isper Viene la orden del árbitro Gol Gol del empate del doctor Isper 1 a 1 De Por Vida TV